Estoy, estoy tan loco que me voy, me voy a no volver No sé por qué o no querés, no ves que acá está todo bien Si me busca venir para acá, la mani que está suelta te anda De repente no me encuentro, pierdo la noción del tiempo Voy pensando todo lo que me hacen y lo que me hacen mal Voy marcando el puerto de este poquito, quiero mucho vida Todas las historias crean toda la luz del sol Siempre alegre, siempre a gusto, no me importa como luzco Con gorro, a ti sin camisa, de que treco vamos a redondar Ahora sea de noche que este sol ya lo veía, sea la sombra que le deja ver todo bien en esta vida Estoy, estoy tan loco que me voy, me voy a no volver No sé por qué vos no querés, no ves que acá está todo bien Si me busca venir para acá, la mani que está suelta te anda Estoy, estoy tan loco que me voy, me voy a no volver a ver todo bien en esta vida Estoy, estoy tan loco que me voy, me voy a no volver, no sé por qué vos no querés No ves que acá está todo bien, si me busca venir para acá La mani que está suelta te anda No ves que acá está todo bien, si me busca venir para acá, la mani que está suelta te anda No ves que acá está todo bien, si me busca venir para acá, la mani que está tan loco que te va a dar